Seguramente ella lo enredó a él porque siempre fue una busca hombre. Es como haya sido. Yo no entiendo por qué a nadie se le ocurrió comprobar si efectivamente esa descarada es hija suya. Con la famosa prueba esa que se hace con los genes. ¿Con los qué? Ay, mamá, ¿en qué mundo vives? La prueba del ADN. En fin, el caso es que están dando por un hecho que Alfonsina y Alejandro son medios hermanos. Y por eso se están divorciando. Ay, hija, lo malo es que esos trámites siempre se tardan. ¿Qué vas a hacer mientras con el embarazo? ¿Cómo lo vamos a ocultar? Porque es un hecho que no te puedes casar con Alejandrito hasta que esté legítimamente divorciado. Y eso va para largo. Ya lo sé. Yo también estoy preocupada. Pero no tengo más remedio que esperar. Y pedirle a todos los santos que apresuren el trámite. Pues yo que tú le decía de una vez a Alejandrito que le vas a dar un hijo. Ay, no puedo hacerlo todavía. Tenemos que esperar un plazo razonable. Pues sí, pero no puede ser muy largo porque se te va a empezar a notar. ¿Y para qué quieres? Ay, mamá, ya no me mortifiques más, ¿sí? Por favor. Tienes razón. Tenemos que estar tranquilas. Y confiar en que todo va a salir bien. La cara que va a poner Alfonsina cuando se entere que estoy esperando un hijo de su marido. No sabes cómo estoy saboreando ese momento. Ay, no. Tenías razón. Este lugar es maravilloso. Ay, me asustaste. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Tu tía me lo dijo. De verdad, qué bonito lugar es este. No hace mucho era de mi familia. Junto con una huerta que estaba aquí cerca y también la casa donde estamos viviendo. ¿Y ahora de quién es? De un tipo despreciable que nos obligó a salirnos de aquí para quedarse con todos. A ver, ¿qué tipo? Justo Ramírez, el padre de Alejandro. Y supuestamente también mío. Ya veo. Cuando regresé a San Andrés pensé que iba a poder recuperar la propiedad, pero ya no estoy tan segura. Pero tú no te puedes dar por vencida. No lo estoy haciendo. De hecho, voy a luchar con todas mis fuerzas para lograrlo, pero tampoco me puedo hacer tonta. Sé muy bien que llevo todas las de perder. Bueno, pues yo me ofrezco a ayudarte en lo que quieras. Gracias, Hugo. ¿Sabes por qué estamos empezando a tener problemas de agua? Porque gente inconsciente como Justo Ramírez se ha encargado de acabar con los pocos árboles que había en este lugar. A ver, quiero que me platiques todos los detalles para poder ayudarte mejor. ¿Tienes tiempo para que te cuente? Todo el que tú quieras. Bueno. Pues es que es el otro que... Carlos, no sácas. Claro, como si eres soltero, no tienes obligaciones. ¿Salvador? Tú, en lugar de andar bello. Dime, ¿qué se te ofrece? Tengo algo muy importante que decirte. Vaya, luego hablamos. Bien, te escucho. No sé si de veras Héctor es hijo de mi hermana. Ya te dije que voy a dejar eso por la paz. Muy bien, pero tienes que saber que ese muchacho está enamorado de Alfonsina. ¿Qué estás diciendo? Exactamente lo que te acabo de decir. Ya sé que no quieres hablar de esto, pero me pareció que tenías que estar enterado. ¡Dios mío! ¡Padre! ¡Padre! ¡Que venga a ver a don Rómulo que se está muriendo! ¡Dios mío! Luego hablamos. Sí. ¡Cuidado! Discúlpeno, no se fijó por dónde iba. No te preocupes, ese es un niño y es lógico que corra y que brinque. Ándale, mijo, ve por la pelota, ¿sí? Juega tantito. Me da gusto que hayas recuperado a tu hijo y a tu esposa. Mirna no regresó. Se quedó a vivir en otro lado, con otro hombre. Ay, lo siento mucho. Como ve, usted no era la culpable de que mi mujer se hubiera ido. Simplemente quiso estar con alguien más. Ay, Fermín, no sabes cómo me apena. Bueno, a fin, esas cosas pasan. No soy ni el primero ni el último al que le vaya a pasar eso. Pues sí. Bueno, ya me voy. Me dio mucho gusto verlos. ¿No quiere que la lleve? Aquí cerquita tengo la camioneta. Ay, no te quiero molestar. No, hombre, pero si no es ninguna molestia. ¡Ven, Rigoberto, hijo! ¡Ven! Vamos a llevar a la señorita Gertudis a su casa, ¿sí? Sí, papá. Ya que te puedo decir, ¿verdad? Vamos, pues. Síganla, síganle. Vale. Pero qué milagro, ¿qué andas haciendo? Pues ya ves, nada. Pensé que ya no querías venir a la hacienda. Es que ya regresé a vivir con mis abuelos. Me da mucho gusto, sobre todo por ellos. Deben de estar muy contentos. Supongo. Ay, ¿cómo dejaste a Alfonsina? Muy bien, ¿eh? Por ella ni te preocupes, que ya tiene quien la cuide. A ver, explícame eso. Olvídalo, no me hagas caso. Nada de eso, ahora me cuentas. ¿Para qué le vamos a echar más limón a la herida, Ricardo? Por favor, Malena, no me dejes así. Está bien, te lo voy a decir. Héctor le dijo a Alfonsina que estaba enamorado de ella. Me imagino que ahora que ustedes están separados, pues va a ser todo lo posible para quedársela. Aquí estaba la huerta de mi padre. No tienes idea lo que era ver esto lleno de árboles. No lo puedo imaginar. Lo que quiero es sacar a todos estos animales. Volver a llenar esto de árboles frutales. Para eso necesito el dinero del departamento. Oye, ¿eso puede ser una inversión? Va a estar muy difícil. Gusto Ramírez nunca va a permitir que la propiedad pase a otras manos. Ya te dije que aunque haya puesto el dinero para la compra, el dueño no es él. Se puede parar de cabeza y argumentar lo que sea. Pero legalmente todo esto pertenece a la persona que te renta la casa porque las escrituras están a su nombre. A estas alturas yo no sé si eso sea cierto. A ver, ¿por qué no me dejas investigar en el registro público de la propiedad? Y si quieres también voy consiguiendo un avalúo para que sepas cuánto valen exactamente las tierras y así le haces una propuesta concreta al verdadero dueño, al dueño legal. No, no, Hugo. Sería una pérdida de tiempo. El doctor Luna nunca va a traicionar a su amigo y mucho menos para venderme a mi hijo. No pierdes nada. Inténtalo. Si hasta este momento la propiedad no ha pasado a manos de este señor justo que Ramírez, ¿no? Sí. Es por algo, ¿no crees? Es por algo. Pobrecito. Debe de estar muy cansado de correr tanto. ¿Sabe? Se ve muy bonita de mamá. Ay, qué va. ¿Y es tarde para que pueda hacerlo? Nunca es tarde. Ay, me tengo que bajar. Sí, claro. A ver, permítame. Con cuidado, no se vaya a despertar. No, es que no se despierta con nada. Espéreme, ahí voy. Gracias por haberme traído hasta acá. De verdad no es tarde. ¿Perdón? Que no es tarde para que usted y yo podamos formar una familia. Por favor, Fermín. Yo no, yo, yo... Le pido que por lo menos me dé una oportunidad. Déjeme demostrarle que la puedo hacer feliz. Perdóname, yo, este... Perdóname, yo, este... Ahora es porque también lo quería. No, no fue por eso. Entonces, ¿por qué? Porque me dejé llevar por el momento y tú también. Mira, Fermín, creo que lo que me estás proponiendo es porque estás dolido con Mirna y de alguna manera quieres desquitarte con ella. Eso no es cierto. Yo siempre la he querido a la buena y usted lo sabe muy bien. Por favor, no digas eso, porque querría decir que te casaste con tu esposa sin amarla y que ese niño precioso que tuvieron no es producto del amor. Eso es otra cosa. Rigoberto es lo más importante que tengo en la vida. Y de verdad creo que usted sería una buena madre para él. No, su madre es Mirna. Y aunque en este momento no esté con él, siempre lo será. Seguramente algún día va a volver y va a reclamar lo que es suyo. Y va a estar en todo su derecho. Mirna, después de lo que nos hizo a Rigoberto y a mí, jamás la aceptaría. La única mujer que me interesa es usted. Ay, Fermín, por favor, ya no insistas. Sé que lo que acabo de decirle suena raro, pero sobre todo porque no se lo esperaba. Pero le pido que lo piense, ¿sí? ¡Van! Ahí van, ahí van. Oh, pues. Traído y un hipócrita. ¿Qué te pasa? Eso es lo que yo te pregunto a ti. Me parece el maldito colmo que te estés aprovechando de la situación para ir corriendo con Alfonsina a declararle tu amor de rodillas y con lágrimas en los ojos. A ver, espérame tantito. Yo no me estoy aprovechando de nada. Y tampoco soy un hipócrita porque desde hace mucho tú ya estabas enterado de lo que yo sentía por ella. Fuiste el primero con el que lo hablé. Te lo dije de frente, muy claro. Ni siquiera ten los tamaños para aceptar que me estás jugando chueco, Héctor. Yo tengo la conciencia tranquila, Alejandro, porque mientras Alfonsina estaba contigo haciendo todos los planes del mundo, yo no moví ni un solo dedo para separarlos. Pero las cosas han cambiado. Y yo también tengo derecho a ser mucho. No, no tienes ningún derecho porque a pesar de todo hasta este momento ella sigue siendo mi esposa. Y mientras sea así, no voy a permitir que ni tú ni que el estúpido de Hugo la sigan mandando. ¿Por qué no dejas que encuentre otra alternativa? Si contigo no tiene futuro, lo menos que puedes hacer es dejarla que trate de ser feliz con alguien más. Alejandro, te juro que yo la quiero de a de veras y haría cualquier cosa por ella. Yo también, porque la amo. Así que no te le vuelvas a acercar porque si lo haces, me voy a olvidar que alguna vez fuimos amigos. Entonces, en eso estamos, ingeniero. Usted viene a ver cómo está exactamente la situación para que me haga el presupuesto. Muy bien. Aquí lo espero y gusto en saludarlo. Adelante. Buenas noches. Ah, eres tú. Pásale, tú. Pásale. Vine a ver cómo te fue ayer con el padre, Salvador. Bien. Muy bien. Lo saqué de la duda. Le dije que efectivamente Héctor era hijo mío. ¿Pero por qué hiciste eso? Ve corriendo a decírselo. No, 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 no.